Hoy vamos a preparar una receta muy rica, que son unas macetitas que se pueden comer. Vamos a necesitar uvas, por eso tal, que ustedes quieran, y mantecarlas. Pueden hacer otro pan, pero traten de que sea como un pan sin tanto dulces ni cosas como chocolate encima y cosas así, porque ya lo vamos a poner nosotros. Tenemos Nutella, helado de su favorito, tengo dos diferentes, galletas de color negro, papel aluminio y unas hojitas de menta, que se puedan comer. Si no, también les voy a enseñar como poner otro tipo de flor en la macetita para que se vea bonita. Entonces vamos a empezar. Pueden quitarle esto si no quieren que tenga blanco. Para molerlas mejor. Como yo no tengo licuadora, las estoy despedazando así y luego las voy a moler. Y ya que les queda así como polvito, está bien. Tiene que quedar, si tienes licuadora y te queda más fino mejor, pero si no, no te preocupes. De todas formas, solamente tiene que ser como tipo tierra. Ya que están las macetitas así, vamos a trabajar con una panquecito que tengan o el pan, lo van a tener que cortar a la mitad. Van a poner una mitad de abajo y luego depende de lo que le quieran poner, si le quieren poner solo helado, pueden poner al solo helado. Yo en este caso voy a hacer unos con platanito y fruta adentro, platanito y uvas. Vamos a poner el platanito. Si tienes esas cositas que son para sacar helado, uy, mucho mejor. Pero si no, no te preocupes, con una cuchara también lo puedes hacer. Vamos a poner una capita de este. Ok, listo. Así es como se ve. Y luego, adiós helado. Le voy a poner las uvas. Si no quieren ponerle helado, lo que pueden hacer es ocupar Nutella. Para las personas que quieran hacer sus macetitas, vayan a sacar las macetitas afuera, afuera, así como que, ay, voy a ir a un picnic. Entonces necesito, así queda. Entonces necesito otra cosa. Pueden ponerle Nutella en lugar de helado. Entonces esta ya tiene frutita. Y ya si se fijan, ya estamos llegando al borde. Ponenle nuestra mantecadita que sobra. Al final solo le vamos a poner helado. Y si no quieren, como les digo, al final pónganle Nutella. Solo le ponemos nuestra tierrita que ya teníamos. Y la espolvoreamos bien. Que no es tierrita, acuérdense que son las galletas. Yo sugiero que hagan esto para que se acomode bien. No tengan que ponerle tanto. Ok. Ya como pueden ver, ya está como más acomodado. Lo único que nos falta para esto. A ver esta plantita. Esta es plantita, esta es plantita de menta. Mi hermana tenía una cosita de menta, plantita. En casa y le quité un pedacito. ¡Listo! ¡Tarán! Bueno, a Lili le gustan muchas plantas contra zombies. Entonces le hice esta, que es sunflower. Para los que conozcan plantas contra zombies. Y así quedó. Quedó muy pequeña porque mi popote es pequeño. Entonces no quiero que se haga tan fea. Pero si este tiene un popote más grande. Pues pueden ocuparlo. Espero que les hayan gustado mucho las plantitas. Aquí están. Si lo hacen, mándenme una foto. Tomen una foto. Y mándenmela aquí abajo. A mis redes. Compártanmelo. Denle like si les gusta. Ya lo saben. Y déjenme comentarios. Les mando muchas besos. Los quiero mucho. Y nos vemos. Bye. Bye, bye. Chau chien. Bye. Chau chien. ¿Es sunflower? Sí. Está pronto. ¿Para comer? Sí. A ver, come. Ay, ya. Es de tu cumpleaños. ¿Por qué no estuviste? Muchas gracias. A ver, pruebo, chico. Uy, qué increíble. Riquísimo, increíble. ¿Es serio? Ah, mucha gracia. Ah, mucha gracia. Oh, qué increíble. Tiene fruta. Sí, recuadra. Sí, recuadra. Ay, es que me llame. Sí. Ah, qué rico. Es increíble. Sí. Sí. Gracias por ver el video